Tiene la palabra la diputada Camila Crescimbeni. Muchas gracias, Presidenta, y buenas noches, colegas. Bueno, evidentemente si hay un grupo que en Argentina está desprotegido y que necesita de nuestra atención coordinada, son los niños, niñas y adolescentes, no solamente porque estamos hablando de que más de la mitad viven en situación de pobreza, sino porque también, según UNICEF, en nuestro país, solo 3 de cada 10 hogares tienen una convivencia libre de violencias. O al revés, 7 de cada 10 hogares conviven con alguna forma de violencia o maltrato físico, psicológico hacia la niñez. Así que mientras nosotros estamos acá debatiendo, pensemos que hay muchas niñas, niños y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia en espacios que deberían ser su espacio de seguridad o de contención, es decir, su hogar. Y como decían recién varias diputadas, recordemos que en general la mitad de los abusos suceden en el hogar de los niños, niñas y adolescentes y que el 75% aproximadamente de los abusadores son familiares. Con lo cual, peor aún en este contexto de cuarentena, lejos de los clubes, escuelas y todos los espacios de contención, de afiliación, de acompañamiento, la desprotección se siente aún más. Como sabemos también, la violencia, el maltrato y el abuso son situaciones complejas y donde cuesta mucho visibilizarla, ponerla en palabras y darle voz. Quienes la sufren muchas veces además sienten vergüenza o se culpan a sí mismos muchas veces de los abusos de los que fueron víctimas. Con lo cual celebro que hoy estemos tratando esta modificación, incorporando también estos incisos para poder fortalecer con recursos tecnológicos y digitales a la difusión y el empoderamiento también de la niñez y las adolescencias y también a las familias que tienen que procurar protegerlos, darles un entorno de seguridad, de confianza y de autoestima para poder crecer sanos. No quiero dejar de decir que los jóvenes, sepamos que los jóvenes recurrimos más a nuestros pares y a redes sociales e internet para resolver las dudas sobre los temas que más nos convocan o sobre los que nos cuesta hablar. Por eso también resalto la importancia de que en estas aplicaciones usemos las plataformas para hablar en lenguaje y desde las plataformas que los adolescentes y los jóvenes usamos. También en este sentido, en los últimos cuatro años, creamos el programa Hablemos de Todo para Adolescentes y para Jóvenes, que es una página web y redes sociales que funcionan como un consultorio online con un chat anónimo atendido por profesionales justamente para eso, para hablar de todo. También creamos el programa ENIA, Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente, donde a través de información y acciones también interjurisdiccionales, lo cual es muy importante, y campañas de difusión masivas, sobre todo acceso a derechos, también logramos disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia en un 20%. Pero, digo, por este motivo también sabemos que la buena información clara, la comunicación, la concientización, son elementales para prevenir las violencias y mejorar el acceso a derechos en toda la Argentina, que es muy diversa. Y justamente esta ley promueve la creación de plataformas digitales gratuitas, de fácil acceso, pero pensemos que también nos falta avanzar sobre algo que hizo visible la cuarentena, que tiene que ver con la unificación de la línea 102 en todo el país, justamente como hicimos con la línea 144. Para cerrar, también quería agradecer a las organizaciones de la sociedad civil y de los barrios que hace años vienen trabajando para acompañar y para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin cuyo esfuerzo realmente tampoco podríamos estar hoy acá y para darles voz sobre todo. Como sabemos, la violencia genera un daño infinito y una sensación de desprotección que es insoportable. Para abordarla, evidentemente, tenemos que seguir trabajando en conjunto, las legislaturas, todos los gobiernos en todos los niveles, el sistema de salud, desarrollo humano, la justicia, las escuelas, organismos de protección, toda la sociedad, justamente para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a crecer sanos y sin violencias. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputada.